por acá les traigo este nuevo proyecto es un llavero en forma de pajarito es muy bello y muy fácil de hacer van a invertir poco material como en la mayoría de mis proyectos entonces comenzamos con esta lanita es una lana de para trabajar con un ganchillo de 3.5 a 5 milímetros de grosor la lana aquí en perú tiene está este nombre y por acá tiene sus características el código del color entonces iniciamos dejando suficiente hebra van a dejar aproximadamente de 40 a 45 centímetros de hebra libre para realizar nuestro anillo mágico yo voy a trabajar con un ganchillo de 4 milímetros iniciamos tejiendo tres cadenas 1 2 y 3 estas tres cadenas nos van a simular nuestro primer punto alto vamos a realizar en total 14 entonces tenemos este que va a ser nuestro como nuestro primer punto alto y ahora vamos a tejer 13 puntos altos hasta llegar al final entonces nos estamos viendo para indicarles el otro paso a seguir acá ya terminamos esta vuelta y fíjense lo que van a hacer en la hebra de hilo que les dije al inicio dejarán suficientemente larga van a utilizar una aguja lanera van a enhebrar y van a ir a la parte posterior de nuestra pieza de nuestro trabajo y van a pasar su aguja por los cuatro primero por la base de los cuatro primeros puntos que tenemos acá entonces pasamos nuestra aguja por acá sacamos de esta manera y vamos a cerrar nuestro anillo van a hablar bien fuerte y cierran el anillo luego van a pasar la aguja en medio de este punto acá del centro y van a sacar toda la hebra hacia acá ahora vamos a volver a pasar nuestra aguja hacia la parte interna que va a quedar en la parte posterior de nuestro de nuestra pieza y vamos a dejar una cantidad considera que ustedes consideren suficiente para colgar nuestras llaves esta es otra opción aparte de esta que tienen acá si no poseen esta piecita esta cadenita pueden hacerlo de esta forma y utilizar esta parte para colgar sus llaves entonces acá lo que vamos a hacer unas puntadas y vamos a anudar entonces terminen con esta parte y nos estamos viendo para continuar con la otra parte que nos falta acá ya tenemos nuestra lazada hicimos nuestro nudito en la parte posterior hicimos también unas puntaditas ahora vamos a tejer un puntito deslizado acá nos vamos a ubicar en la tercera cadena que tejimos y acá vamos a hacer un puntito deslizado en la base de mi lazada esta que está acá yo hice también un nudito si ustedes les parece también pueden hacerlo ahora que vamos a hacer vamos a irnos al próximo punto que tenemos y acá vamos a hacer otro puntito deslizado y vamos a levantar tres cadenas una dos tres cadenas ahora vamos a tejer dos puntos varetas o punto alto acá y en total entonces tenemos tres puntos acá este nos va a simular estas tres cadenas nos van a simular nuestro primer punto alto punto vareta en cada uno de estos puntos que hicimos de base vamos a hacer lo mismo vamos a tejer tres varetas en cada uno de los puntos hasta llegar acá al final entonces nos vemos cuando ya tengamos esta parte lista finalizamos con esta vuelta y vamos a irnos acá a la tercera cadena que hicimos en nuestro inicio de esta vuelta y hacemos un puntito deslizado y cerramos ahora fíjense lo que vamos a hacer vamos ahora a tejer esta parte esta la colita de nuestro pajarito y van a hacer lo siguiente van a ir a este punto y van a hacer un puntito deslizado vamos a tejer tres cadenas para levantar y ahora vamos a hacer cuatro puntos altos o puntos varetas en el mismo punto en total vamos a tejer en total vamos a tejer acá simulando estas tres cadenas que levantamos van a ser nuestro primer punto vareta en total vamos a tejer cinco puntos varetas puntos altos en el mismo punto recuerden estas tres cadenas van a simular su primer punto vareta entonces vamos a hacer esto en este punto y aquí terminamos y en estos dos puntos que siguen vamos a tejer en cada uno cinco varetas o cinco puntos altos y nos estamos viendo finalizamos con estos dos puntos donde tejimos en cada uno de ellos cinco varetas ahora en el siguiente punto vamos a tejer cuatro varetas y vamos a tejer tres cadenas una dos tres cadenas vamos al mismo punto allí y cerramos esta cadena con un puntito deslizado ahora vamos a colocar la pieza de la siguiente manera la vamos a doblar así de esta forma esta va a ser la colita y vamos a pasar nuestro ganchillo por este primer puntito este que el inmediato después de haber hecho la colita vamos a pasarlo también acá en el primer puntito que nos conseguimos después de la colita y acá vamos a tomar hebra y la vamos a sacar hacia el frente acá vamos a tejer un punto bajo vamos a pasar el ganchillo por el siguiente punto igual vamos a tomar este que tenemos acá tomamos hebra esto lo vamos a llevar de esta forma por toda la orilla cerrando toda esta esta parte de la pieza hasta llegar acá entonces nos vemos cuando ya hayamos terminado ya terminamos de cerrar toda nuestra orilla con puntos bajos llegamos a esta a este extremo fíjense lo que vamos a hacer vamos a tomar hebra nos vamos a ir acá a donde hicimos nuestro último punto bajo y vamos a hacer puntos altos o vareta entonces llevamos nuestra primera nuestra primera vareta o punto alto vamos a hacer cuatro varetas o puntos altos y acá vamos a hacer un punto bajo de esta manera luego vamos a hacer un punto deslizado y aquí vamos a cerrar nuestro trabajo vamos a tomar hebra y cerramos nuestro trabajo y nos va a quedar así esta formita que va a ser la cabecita de nuestro de nuestro pajarito entonces cortamos hebra alamos y con nuestra aguja lanera este esta hebra la vamos a esconder dentro de nuestra pieza entonces vamos a alar bien que quede bien aseguradita y vamos a esconder esta hebra en la parte interna de nuestro del cuerpo de nuestro pajarito entonces ubiquemos nuestra aguja lanera y vamos a pasarla en la parte interna vamos a procurar que sea en medio de los puntos de la base de los puntos que veníamos tejiendo para darle seguridad y vamos a hacer un nudo antes de esconderlo acá bien pegadito a la base para que este nudo ajuste el punto dentro de las de la base de los demás puntos altos entonces sacamos nuestra nuestra aguja lanera en medio de estos puntos vamos a pasar y así escondemos esta puntada lo que hacemos es cortar y ya tenemos escondido nuestro hilito entonces preparemos ahora una nuestra aguja lanera con una hebra de hilo para realizar este el piquito es un hilo unicolor escojan un color acorde a los colores con los que están trabajando para combinar y nos vemos entonces para explicarles cómo van a hacer el piquito ya tenemos nuestra aguja lanera enhebrada le hacemos un puntito perdón un nudo este es una hebra de 2 milímetros de grosor y vamos a hacer lo siguiente vamos a ubicar nuestro piquito en esta zona acá pasamos nuestro hilo en medio por dentro de la pieza y lo sacamos en el punto donde vamos a realizar el piquito entonces escondemos este puntito acá adentro y vamos a ir entonces haciendo lo siguiente vamos a ir pasando por este mismo punto varias veces nuestro hilo en esta forma tratando de que quede un poquito grueso esta parte de nuestro piquito varias veces no ajusten mucho el hilo la idea es darle grosor a esta parte que quede abultadita para luego hacer una puntada que simule nuestro piquito así más o menos va a ir quedando de esta manera fíjense cómo se ve si gusta le pueden dar otra vueltita más otra puntadita más lo que van es a pasarla de este extremo a este otro lado así así sin ajustar mucho solo para dar como volumen entonces ahora fíjense pasamos nuestra aguja de esta forma tomando todas las lazadas que hicimos así y luego vamos a pasarla de esta manera acá y aquí ajustamos luego esta parte vamos a esconderla hacia adentro hacia adentro de la pieza vamos a pasarla por acá así y escondemos nuestro hilo hacia la parte interna tratando de esconder que no se vea la hebra hacia adentro sacamos por cualquiera de los puntos y llevamos hacia adentro y llevamos hacia adentro la hebra así y ya tenemos nuestro piquito hecho y aquí nos estaría faltando ya es colocar el ojito como este que tenemos acá ya esta pieza podemos hacerle como hicimos aquí anteriormente un nudito en la base y llevarla a la parte interna pasamos por el mismo sitio donde habíamos pasado sacado la aguja y escondemos en la parte interna ya nos toca es cortar hebra y tenemos listo nuestro piquito de esta manera ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a colocar una cuentita negra en esta parte con una hebra de hilo negro aquí tenemos nuestra cuentita mira acá en esta zona y colocamos otra en el otro lado otra cosa que tenemos que tener que no les había dicho vamos a rellenar un poco esta zona van a agarrar un poquito de napa ustedes a gusto y van a colocarle van a rellenar este este orificio van a aprovechar para rellenar la parte interna de nuestro de nuestro pajarito para que quede así gordito luego con unas puntadas podemos con hilo de coser con hilo de costura cerrar un poco acá o dejar así sin problema sin problema ya está rellenito también y lo que nos estaría faltando es la los ojitos y colocar nuestro lacito acá entonces les muestro cómo quedó el trabajo en lo que termine amigos amigos por acá ya terminamos con el proyecto del día de hoy miren cómo nos quedó nuestro pajarito ya se le colocó sus lacitos sus ojos fíjense cómo se ve con su lazadita esta opción es para las personas que no tienen a la mano esta piecita para colocarla acá para hacer el llavero bueno espero que les haya gustado que ustedes también puedan lograr poner en práctica este proyecto las personas que me ven por primera vez les invito a suscribirse si así lo desean y muchas gracias a todas aquellas personas que hasta este momento me han apoyado de verdad que ha sido de inspiración ver sus comentarios y ver cómo ha tenido acogida estos proyectos que les he traído con mucho cariño entonces nos estamos viendo para una próxima oportunidad bendiciones para todos un abrazo fuerte chao chao chao